¡Vamos! ¡Venga Rubio, que tú puedes! ¡Bien! ¡Está encontrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Migénia, mira la cámara! No se ponga tan lejos. ¿Qué ha dicho? ¿Allo verlo? ¿Por qué? ¿Aquí? ¿Yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, después yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estrapeado de la fecha. ¡No! 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 ¡No!